¡Hey! ¿Qué pasa, mis gentes de YouTube? Os he traído una cosa muy interesante que a todo el mundo le va a gustar seguro. Vale, a todo el mundo le gusta tener una sonrisa blanca. O sea, eso está claro. A todo el mundo le gusta tener los dientes blancos, tener la sonrisa impoluta siempre. Entonces, ¿cómo podemos blanquearnos los dientes? Pues lo puedes blanquear o en el dentista gastándote 300 euros o blanqueándotelo en tu casa con este maravilloso kit de blanqueamiento dental. Pues bien, antes de seguir, como siempre, links de compra aquí en la descripción del vídeo para quien quiera comprárselo y utilizarlo y os aseguro que esto os va a blanquear los dientes. O sea, os lo aseguro. Vale, yo esto ya lo he probado anteriormente, pero no lo había enseñado. Entonces voy a enseñarlo y vais a ver cómo funciona. Lo primero que nos encontramos son estas férulas, ¿vale? Que esto es el molde que nos vamos a poner en los dientes. Vienen cuatro. Luego nos viene una luz azul para acelerar el proceso de blanqueamiento. Vale, luego tenemos las jeringuillas donde tenemos el gel blanqueante, que es lo que vamos a utilizar para blanquearnos los dientes. Y ya por último tenemos unas instrucciones en inglés, o sea, muy fácil de entender, y una tira para medirnos el grado de amarillento blanco que tenemos los dientes. ¿Vale? Entonces esto nos lo vamos a ir poniendo aquí y vamos a ir comprobando el nivel que tenemos. ¿Vale? Mucha gente se preguntará esto qué coño es, o sea, en qué consiste este blanqueamiento y si es fiable ponérmelo en la boca o no. Vale, yo os puedo decir que el gel este, el principal componente que lleva es peróxido de hidrógeno. Lo lleva a pequeñas cantidades, en los dentistas te suelen poner más, pero es una sustancia segura que no te va a pasar nada. O sea, no tengáis miedo porque tiene una cantidad muy pequeña, un porcentaje muy pequeño y vais a estar seguros. También os digo que los dientes, o sea, nuestros dientes no son blancos. O sea, quien tiene la sonrisa blanca, o sea, blanco como un coche, o sea, blanco para ir perfecto, es falso. O sea, los dientes son de color perlado. No son amarillentos, no son blancos, están en color intermedio. Ese es el color del diente natural. Si tenéis los dientes sensibles, a lo mejor os va a afectar un poco, ¿vale? Entonces tenéis que tener cuidado. O sea, que durante el tratamiento no hay que tomar café, no hay que fumar y no hay que tomar comidas con colorantes, como puede ser la Coca-Cola, salsa de tomate frito y todas estas cosas, ¿vale? Vale, aquí tengo las fundas de plástico, es decir, una para la parte de arriba y otra para la parte de abajo. Entonces lo que tenemos que hacer es que estas fundas cojan la forma de nuestros dientes. Entonces, para ello, necesitamos un vaso de agua caliente y un vaso de agua fría. Pues bien, como veis, la meto aquí en agua caliente y la dejamos como 10 segundos, 12 segundos, para que se deforme. Entonces, ahora la sacamos y con cuidado, porque ya agua caliente, os la ponéis en los dientes tal que así. y apretáis. Apretáis fuerte los dientes y la metéis en agua fría, ¿vale? Entonces así cogerá la forma de vuestros dientes. Me he puesto brindado. Vale, y como veis aquí, ya he cogido toda la forma de mis dientes. A ver si lo podéis apreciar por aquí, también se ha curvado. Y ya está la forma de mis dientes lista para usar. Entonces, tenemos que hacer con la parte de abajo exactamente lo mismo. Vale, ya tengo las dos fundas, como veis, con la forma de mis dientes. Esta es la parte de abajo y esta es la parte de arriba. Pues bien, este trozo lo tenéis que cortar, que es el sobrante. Y este trozo lo cortáis. A ver si corto yo. Tengo una navaja esta y no corta nada. Ahí. ¿No veis? Y se tiene que quedar así, sin el trozo este, ¿vale? Vale, a la hora de poner el gel tenéis que llevar cuidado. No os paséis ni pongáis poco. Tenéis que poner la cantidad justa. Entonces la cantidad justa, nadie se puede ver, es medio mililitro para la parte de arriba y medio para la parte de abajo. Os lo voy a enseñar más de cerca. Vale, cogeis la férula, esta es la parte de abajo y tenéis que echar, como veis, cada jeringuilla son 3 mililitros. Pues tenéis que echar medio mililitro para la parte de arriba y medio para la parte de abajo. Siempre. Entonces, un mililitro por día, ¿vale? O sea, es bastante simple. Vale, cogeis y apretáis, ¿vale? Y lo vais restregando. Yo lo que hago es mirar, esto ahí ya está el mililitro y con la punta lo voy restregando, como veis ahí. Tal, por las muelas. Aquí lo echáis por el lateral. Tampoco subáis por esta parte porque esta parte es la encía. Y a lo mejor os la quemáis o os escuece y tal. Vale, entonces lo echáis así y cogeis esta, que es la parte de arriba y hacéis lo que hago yo. Apretáis aquí. Vale, no veis, ya he gastado un mililitro y ahora simplemente esto, pues lo restregamos. Por aquí, que estarían los colmillos, las paletas y tal. Ah, no veis como va el tema, ¿no? O sea, no es complicado. Vale, y esto, pues lo tenéis que guardar a oscuras, ¿vale? O sea, que no le dé la luz. Vale, ya tenemos las fundas listas. Entonces, ¿ahora qué coño hay que hacer? Pues bien, te ponen la parte de arriba, te ponen la parte de abajo y te pones esta luz en la boca. Esta luz realmente lo único que va a hacer es acelerar el proceso. Si esto resulta muy incómodo, o sea, estáis en la boca y veis que os molesta o te angustias y tal, lo podéis quitar. O sea, no es obligatorio usarlo, lo único que va a hacer esto es acelerar el proceso. Pero vamos, que se os va a blanquear igual sin la luz. Entonces, cogeis esto, ¿vale? Parte de abajo. Y cogeis la luz. ¡Oh! ¡No! ¡Gracias! 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 la verdad que esto te deja un sabor super ácido super no se sabe dentista entonces ahora lo que tenéis que hacer es lavar los dientes y durante este proceso no hay que tomar nada que lleve colorantes vale que si no pueden manchar los dientes entonces durante el proceso con usar tu tarjeta no como para verte el blanco de los dientes y si va progresando o no y yo que sé a mí esto me gusta tiene una maravilla de blanquea los dientes es barato o sea que es que qué más quieres tío o sea y es lo que os digo yo esto lo compro en amazon pero podéis comprar en amazon en carrer pur el corte inglés aliexpress eso sí tener cuidado donde lo compráis vaya a ser que compré uno que sea así medio malo y os quedéis sin dientes pero bueno este que he comprado yo es bueno y yo para blanquear los dientes tío pues o chavales si os gusta este vídeo con esta sonrisa profident bien blanca me dejáis un like os suscribís aquí abajo pues eso yo me quedo aquí blanqueando me los dientes que no otra cosa y nos vemos en la próxima adiós